Hola a todos, soy LordFastFood, y os traigo un nuevo episodio de Minecraft De mi serie de mods de Minecraft ¿Hay alguna serie ahora mismo que no sea de mods en Minecraft? ¿Esto? No, vaya Y lo he perdido para nada ¿Y aquí qué voy a estudiar? Alumentum Eh, más restos Ayer conseguimos cosas ¿Qué necesitábamos? Supongo que esto será magia, ¿no? Uh, Raver da movimiento Cooper cable, ¿no? Enrique, ¿qué estabas buscando? Me pierdo Me pierdo, me pongo a hablar y me pierdo No, no es magia Lumix No es prometido el resto Eh, pólvora tenía ¿Fuego? ¿Fuego puede ser? No lo sé ¿Qué tengo por aquí que tenga fuego? La flor roja que da fuego Sí, pues es fuego Entonces carbón Voy a meter carbón ¿Dónde está el carbón? ¿He quedado sin carbón? Ah, sí Que lo tiré a la lava En el capítulo anterior ¡Qué guay! Vale, tengo Nether Brick Que da fuego también Alumentum ¿Qué nos cuenta el Alumentum? Esta sustancia Tiene mucha energía Que es inestable Seguramente explote Y fuente de energía A ver, venía aquí Cabrones Vale Y aquí justo al lado Soy así de rebelde Voy a hacer mi Van a ser como Mis petunias Voy a hacer así Una barrita de esto Y me voy a plantar El resto No hicimos nada Qué cuqui ¿De qué me ha quedado todo? Dios Enrique Qué mal que estamos Tengo que hacer un caldero ¿Cómo hacer un caldero? Me viene en Zomonómico Aquí Crucible Sí Sí Cauldron Vale, pues busco aquí Cauldron Un Drone Mucho hierro ¿Qué tal andamos de hierro? Cuatro de hierro Necesitamos más hierro Sí, necesitamos más hierro Es que me parece un poco tontería Seguir investigando Sin ¿Qué puedo meter por aquí? No me sobra ahora mismo ¿De dónde metí los Goldnagget? Es que hay una cosa aquí Pues nada, ¿no? Sé que va a ser Permutio Lo que va a necesitar en el otro lado Así que vamos Nos a la mina Picar un poquito Esto para mi granja Cuando la haga Eso quiere decir Dentro de bastante Siempre me pasa eso Con las Ah, por Dios Me están enviando Whatsapps No, no, no Si quiero ir a la mina A ver Estoy bajando las escaleras Mientras que con la mano Otra mano Miro el Whatsapp Que me cuentan No os saquéis nunca novia Os llaman mientras que grabéis vídeos Consejo para youtubers No habías entreteniéndome Madre mía Eso es lo que pasa, tío Ser tan guapo Trae sus consecuencias Que te sacas novia Y luego te envían Whatsapps Voy a poner encima de Las piernas Para que no suene Dios Más grava no Pero ahora tengo Pala Necesitamos Hierro Antronchas O antorchas También conocidas Vale, tengo Me da los modos Es que Llega un momento Que tienes tantas herramientas No os preocupéis Que dentro de poco Reduzco Creo que en vez del drill Me voy a hacer la varita Y voy a intentar encantarla Con un Brokeball Para que no se me rompa nunca Así tener la varita Que es una locura Picando Pero una locura De la hostia Y así nos lo Nos quitamos ir El backpack Y el drill Y todo eso Que da bastante guerra Voy a poner a investigar Dentro de no mucho Cuando me haga el caldero Seguir investigando Con Con Soundcraft Los próximos episodios Hasta que me consiga La segunda generación De varitas ¿Más redstone? Pues sí, un poquito Estoy yendo a los zombies Y no sé si estaré debajo O estoy no sé qué De otro episodio Haré un episodio Solamente de investigación Porque Vale, creo que He visto partículas de agua No, estoy loco Me ha hecho una mala pasada La vista Pues he estado editando Y tenía ya como Dos horas grabadas de vídeo Me he puesto exportarlo Dos horas exportando de vídeo Me estaba quedando Sin espacio En el disco duro Pues me decía que Que el archivo de grabación El original El del programa Me ocupaba 96 GB Ahora me dice que ocupa Cero En fin He eliminado Tenía ahí De vídeos que había hecho Que tienes los archivos de vídeo Pero luego tienes las copias Hechas dentro de los programas En Mac Para trabajar más rápido Claro No había suprimido Todas esas Y lo mismo tenía Más de 100 GB En copias De dentro de los programas De cosas que ya tenía Yo ya la copia Luego me he puesto A quitar las copias O me parecía Una tontería Con tener el archivo Terminado Y algunos vídeos Ni me merece la pena Tenerlo Yo creo que Vamos de sobra Hola Seguimos picando Un poco más Yo creo que sí Porque no hemos cogido hierro Necesito hacerme Un puñetero caldero Nada de tener el Soundcraft Y el otro Al mismo tiempo Es que los dos son mods Que van a consumir Muchísimo hierro Pero prefiero darle chicha Al Soundcraft Ahora mismo Hasta conseguir La teoría del everything O la teoría del todo Que van a permitir Hacerme las varitas De segunda generación Ahí vamos a picar Más rápido Con lo que pique Más rápido Me haré un Un macerador Para dividirlo en dos Y ahí ya Seguiremos tirando Por lo menos La varita de tierra Parece imprescindible Más oro Señores Más oro Pues el oro Parece que no vale para nada Pero con estos mods Entre los cables de oro Y demás Hace mucha falta Team tengo mucho Creo que más Del que voy a gastar En toda la serie O no O si no voy a hacerme Ni jetpack Ni backpack Ni no sé qué pack No le veo Demasiada utilidad Ya ni veo Ahora soy el para arriba Tiene que salga más de noche Luego creo que iré A la aventura Ya a dejar de picar Y a buscar los minerales En la cueva De hecho Lo voy a hacer ahora A venir aquí No es lo más ideal Porque no tengo Linternas Y voy llenísimo No voy a casa No voy a casa Y luego vuelvo O como ando de madera No Voy a casa Voy a casa Duermo y vuelvo Más whatsapps Socorro Estoy contra una pared Dios Es que el minecraft Una mano No va bien Genial Genial Todo el puto medio De la casa En fin Voy a soltar los objetos No voy a meter nada en el horno Porque no tengo Nada Como veis Soy súper cuidadoso Con lo que meto En cada En cada cofre Me preocupa muchísimo Ya podría saber Me da un cerebro Cabrón Aquí Ahora Ya nos podemos ir a dormir ¿No? Tendré arañas encima de la casa Esqui Esqui Como si lo hubiera visto No en realidad Lo había oído Vamos a dormir Y Lo vamos a dejar En el episodio de hoy Por hoy Ha sido un episodio Un poco cortito En el próximo episodio Miré a la aventura A conseguir minerales Dentro de las cuevas Y nos vemos En el próximo episodio Darle a me gusta Favoritos En general Cualquier botón De esos que tenéis Ahí abajo Menos al de no me gusta Y al de cerrar pestañas Por cuestiones obvias Y nos vemos En el próximo episodio De mi guía Que pesado con la guía De mi temporada De Minecraft Hasta luego ¡Gracias!